¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estéis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gusta esta clase de vídeos, no olvidéis apoyarlo con muchos likes, suscribiros tanto a mi canal, como el de mi link que encontréis en la descripción y muy, muy importante, recuerdo que el libro Una familia normal y el misterio de la hechicera ya está disponible tanto en Argentina como en Chile y ojo gente de México, porque en septiembre debería llegar la primera parte, chicos. Y muchos nos habéis preguntado que cómo están lo que viene siendo Pusheen y Frody. Bueno, chicos, esto es la situación de Pusheen y Frody. Esos son dos gatos jugando con una cortina. Chicos, ya están bastante bien, pero tenemos un grave problema entre Pusheen y Frody y es que, como sabéis, Pusheen está en celo, lo tenemos todavía que castrar, pero todavía no lo hemos hecho. Y bueno, Frody es hembra, chicos. ¿Y qué pasa? A ver, que es chiquitita, entonces no le hace nada, pero tenemos que castrarlo urgente porque nos da miedo que en un futuro tengamos 40 gatitos en la casa. Ah, ¿sí? ¿No te gustaría? A ver, es que el problema es que hacemos con todos los gatitos. Y están jugando. Y ahora juegan. Juegan entre ellos, como juegan gatitos, lo que pasa es que a nosotros nos da miedo porque Frody es muy chiquitita. Entonces, a veces sabemos que lo hace jugando Pusheen, pero nos da como miedito de que la ataque sin querer más de la cuenta. Y ahora parece que se da más o menos bien, lo que pasa es que Pusheen es un gato. Pusheen es un gato un poquito, un poquito traicionero, chicos. ¿Qué quiero decir con esto? Un poquito, te da vuelta y te ataca. Claro, es decir, Pusheen te busca cuando tú estás tipo de espaldas y es como Pusheen. Evelyn está teniendo serios problemas con Pusheen y la... Mira, Pusheen le está mirando como diciendo, ¿y esta qué está haciendo? Y Frody está como diciendo, hola gato. Y Pusheen está ahí como mirándola. No tenemos el problema. Eso sí, chicos, hay que decir una cosa. Las hormonas que compramos, eso que se enchufa, creo que va realmente bien porque en las habitaciones donde no está eso, sí que es verdad que Pusheen tiene más tendencia a hacer el... que antes. Por ejemplo, en la habitación de mis papás lo hace. Pero en línea general va bastante bien. Lo que pasa es que Frody tiene una cosa y es que Frody saca las uñas. Claro. Pusheen es un gato que... Pusheen le juega a ella y le juega pegándole. Así, tipo como una cachetadita. Frody le va así, tipo un caraño, ¿entendés? Entonces, Pusheen tiene más cuidado con Frody porque sabe que Frody lo araña y Pusheen no. Pusheen le pega como golpecitos pero no le hace nada. Pero la verdad es que están bastante bien, hay que decirlo, chicos. Nosotros tenemos un problema de adaptación y es que... Evelyn me lo decía, me lo decía mucho. Ten cuidado porque tardan en adaptarse. Y yo, va, no creo que sea para tantos chicos, tenía completamente razón. Lo que hasta tardan dos semanas en adaptarse. Es una auténtica locura. Y recién ahora empiezan a llevarse mejor. Sí, ahora creo que están jugando. Lo que pasa es que yo no sé qué nivel. Es que yo, yo... El problema es que Pusheen juega con Frody. No es que juegue mucho. Es como un... Frody se aguanta que le peguen porque en realidad los gatos juegan así. Es como Umi. Frody es Umi. Pero claro, pero no es que se lo devuelva mucho. Frody como que es más tranquila en ese sentido. Sí, y Pusheen la busca, miradlo, chicos. Es que lo tenéis que ver porque Pusheen está ahí detrás de ella, buscándolo. No pasa que mi cortina es mi única protección, dice. Ay, ay, ay. Frody le estaba atacando y Pusheen le estaba, no atacando, pero como intentando hacerle garritas. Y Pusheen, bueno, miradlo, chicos. Están jugando. No puedo creer que se han jugado igual. Frody todavía le tiene un poquito de miedo a Pusheen. Sí, todavía le tiene... Y Pusheen se ha... ¡Ah! Ay, mira, se han puesto en el cristal. Pusheen no puede. Ay, mi amor. Te agarraron, gato. Te agarraron, gato. Ahora, ¿qué pasa? Pusheen, ¿qué opinas? Es que me voy. Bueno, me ha aburrido. Voy a llamar al servicio gatuno. Ay, mira, ahí salió, ahí salió. Ay, mi amorcito. Ahí está Pusheen. ¿Qué va a hacer? Va a tirar todo Pusheen. ¡Ah! Me da miedo que lo rompa todo. Es un desastre este gato, ¿eh? Dos gatos en casa. Qué situación tan divertida. A mí me gusta. A ti no. Chicos, hay que decir, y esto es verdad, que Pusheen es un gato bastante traicionero porque lo que estaba diciendo, Pusheen te ataca a la espalda. ¿Qué pasa? Comida. Que no... Que le va a dar comida. A los dos, sí. Chicos, le va a poner un sobrecito, sobrecito. ¿Sobrecito? ¿O qué sí? Sobrecito. Mira Pusheen. No, 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 sobrecito. Pusheen. Bueno, sí, está bien. Frody, comida. Frody no entiende todavía el llamado comida. Frody, comida. Frody, ahí está. ¡Ay, trepo el sillón solita! ¿Cómo? ¡Trepo el sillón solita! Me muero de amor. Miren la... Ay, cosita tan linda. Y tan chiquitita. Pusheen está como diciendo, ¿me vas a dar algo de comer o no? Porque estoy aquí esperando. Pusheen ya va al lugar donde sabe que... Bueno, deja de comer y que Frody ya haga lo que quiera. Para venir. Déjalo un poco a Frody en el otro. Sí, para que coma después. Chicos, voy a cerrar esta habitación. Ahí está. Este es el de Pusheen y este es el de Frody. Entonces, espera Pusheen. Espera Pusheen, déjame ponerte la comida, maldita sea. Pusheen. Que no se están... Que parado Pusheen. Pusheen está ansioso, chicos. Muy. Ahí está. Ahí está para Pusheen. No, igual queda un montón, ¿eh? Sí, chicos. A Frody hay que darle poca comida porque ya está bastante grande. Pero muy importante y es que mientras estamos haciendo este video, estamos haciendo una pizza, ¿visteis? Es como nosotros cocineros siempre y creo que la pizza ya está prácticamente... Chicos, comen los gatos. Comemos nosotros que hemos todo... Frody se ha quedado sentadita en el sofá. ¿Oye otra vez estás haciendo gato estatua? Sí. Chicos, Frody es una estatua. Como digo que es una estatua, es una estatua, en serio. Ahí está. Frody. Hola. Frody, Frody. No te escapes, chicos. Ahí va Frody. Esto es pista de Frody en primera persona. Frody en primera persona. Ahí está. Y ella tiene su comida ahí. A ella también le gusta mucho. Lo que pasa es que ella no entiende todavía el grito de comida. Sí. Eh, ¿qué onda? Dijo Pusheen. Hay otro comiendo acá. Cuando comen hay que vigilarlos. ¿Pero por qué? Porque Frody todavía no sabe que ese cuenco es de Pusheen. Claro, porque Frody todavía tiene que comer menos porque es chiquitita. ¿Pero qué pasa? Que es glotona. O sea, ella se termina su comida, que obviamente es mucho menos porque la veterinaria dijo que tiene que ser mucho menor. Y se quiere ir a comer la de Pusheen. Y Pusheen le dice, eh, no, amiga. Y eso no puede ser. Y ahí está. Dos semanas después. Esto no me lo puedo creer. Pero están los dos comiendo en completa armonía. Sí. Es como... Antes no podía ni estar en el mismo habitador. Y ahora míralos. Ahora están mejor. Sí. Es decir, hay que tenerlos vigilados, chicos. Porque hay que tenerlos vigilados porque siempre son un desastre. Ambos. Pero, sobre todo Pusheen. Sobre todo Pusheen, chicos. Porque Frody dentro de lo que cabe es pequeñita y dice, bueno... Y es un gato estatua. Donde acá se queda. Sí. Es como no se entera. Pero Pusheen, chicos, no. Pusheen, Pusheen, Pusheen es malo. Pusheen es malo, malo, malo. No sé si es malo. Es travieso. Pero es un gato al que le gusta jugar mucho y muy territorial a la vez. Sí. Entonces ahora que está con ella y que se empezaron a conocer y todo. Quiere jugar mucho. Demasiado. Y a ella la agobia porque es chiquitita. ¿Entienden? Y no le... Y antes era porque era territorial. Pero bueno, ahora están cediendo. Están conviviendo en perfecta armonía. No se ven las caras, pero están conviviendo. Sí, ten cuidado porque ahora Frody va a terminar de comer. Frody está terminando de comer y a Pusheen todavía le queda. Entonces seguramente Frody ahora salga corriendo a querer comerse la comida de Pusheen y ahí hay que... Y Pusheen la la... Claro, ahí hay que decir un no a Frody no porque si no Pusheen se la va a comer. Sí, chicos, sí. No se la va a comer, pero es como reter y reter. Lo ha dicho. Está haciendo ruido. Sí, chicos, es la lavadora. La lavadora canta cuando trae. La lavadora de mi madre es cantante. Mirad, 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 mirad. Chicos, está fiel. Ah, no, ahí terminó. No terminó. Bueno, recién estaba mirando el tarro de Pusheen como diciendo... Voy para allá. Esto tiene pinta de cesta, brozo. Esto no es brozo, eh. Esto no es brozo. Ahí terminó. Tiene uno ahí en el piso que se me había caído. Y ya después de eso no le queda más. Y algo me dice que va a querer ir a comerle la comida a Pusheen. Yo creo que también, chicos, quiero vivir este momento porque puede ser muy hardcore. No, realmente no puede ser hardcore, chicos, porque lo tenemos controlado. Siempre hay que intentar controlar a mascotas, chicos, porque si no, Dios lo he dicho. Yo no sabía, por ejemplo, que los gatos fueran tan... tan territoriales. Sobre todo Pusheen. Pusheen tenía pinta de ser una bola de amor, pero ¡ja! Una bola de amor hasta que llegó la otra y dijo... Ya pasé de ser una bola de amor. Ahora voy a matar mi... Soy una bola de amor con los humanos. Pero no con otros animales. Y tampoco. O lo que le pasó, por ejemplo... Mi hermana tiene dos perros. Dos perros que se llevan mal, pero que conviven juntos desde hace un montón. A ver, no conviven, están separados. El otro día hubo un accidente y el perro grande atacó al chiquito. Que está bien el perro chiquito, eh. Pero cuando hay animales que no se llevan bien en la casa hay que tener 400 ojos. Porque si no, cualquiera puede terminar lastimado en cualquier momento. Ay, mi amor. Ok, Freddy está tomando agua. Bueno, es que este que... Mírala, ahí va, ahí va, ahí va. Pusheen se dio vuelta a mirarla. ¿Qué está haciendo? Está chupando la bolsita. Cuidado, cuidado. Sí, sí, sí. Tranquila, tengo controlada. Porque Pusheen ya está alerta comiendo. ¿A dónde querés ir, enana? ¿A dónde? Bueno, 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 bueno. Estás mirando muy cerca. Ahí está. Pusheen ya se enojó. Hizo como... No le llevo a hacer... Espera, eso. Como diciendo, esto es mío. Esta comida es mía y de nadie más. Miren cómo la mira, miren cómo la mira. Bien. Ahí está. Lejos. ¿Dónde está? Ahí. De hecho la vigila, chicos, pero... Sí, que no se le acerque a la comida. La vigila para que no se le acerque a la comida, chicos. Es muy fuerte, eh. Es muy fuerte lo del territorio, que es el gato con la comida. Es un gatito gordo y ella también. Sí, chicos, tiene una repanza. Ay, pero es hermosa. Sí. ¿Cómo? Igual, chicos, nos asustamos porque tenía como mucha pancita cuando era chica. Pensamos que tenía algún problema así. Tenía algún problema gástrico, pero nos dijeron no. Los gatos crecen así y era como ok. Primero crecen a lo ancho y a lo largo. Ah, bueno. Ah, bueno, pues estás perfecta, ¿sabes? Es como, sí, sí tienes que crecer así, está perfecta. Freud y no. Pusheen se ha cansado. Pusheen se ha cansado y ahora quiere jugar. Se ha cansado de comer. No lo puedo creer. O se cansó de vigilar la una de dos. ¿Qué guerra hacer? Ay, mi amor. Hola. ¿Se ven bien lo que están haciendo? Es como, se estaban oliendo. Pusheen recién estaba oliendo a Freud y a través del coso. Se están mirando nada más. Pusheen se cansó y fue a chuparle el cuenco a ella. Ah, pero vos sí podés comer el de ella, ¿no? Sí, porque él es un gato territorial. Ay, mi amorcito. ¿Qué le pasa a la bebé que está ahí adentro? ¿Eh? ¿Eh? Pero igual descansa mucho más que Pusheen al ser bebé. Sí, duerme mucho más. Así que chicos, ahora después de este, de todo esto, os decimos que hasta aquí vamos a llegar, que vamos a meter a Frody en la otra habitación, porque chicos, poco a poco la adaptación ya va bastante bien. Pero si os ha gustado el video, como siempre, no olvides apoyarlo con muchos likes, suscribiros tanto a mi canal como al de Evelyn, que en la descripción les digo que nos vemos en un próximo video. Un saludito y hasta pronto. ¡Chau!